Si te gusta experimentar con los diseños de uñas, hay una tendencia que está arrasando en esta temporada. Se trata de la manicura en colores pastel. Por eso, hoy vamos a darte excelentes ideas para lucirlas. Si eres fan de los colores pasteles en el cabello, la ropa o los accesorios, definitivamente tienes que probar esta gama de tonos en tus uñas. Colores que evocan la primavera y que son un hit para este año. Es importante mencionar que estos tonos, además de verse bonitos, son muy tranquilizantes a la vista y elevan el ánimo con tan solo verlos. Por eso, resulta en la mejor opción para cargarnos de la mejor actitud en esta temporada y hoy queremos compartirte algunos diseños de uñas con colores pastel para que te inspires. Curvas de colores. Se trata de cubrir las uñas con una capa de esmalte transparente y después trazar ondas pronunciadas de colores pastel, uno diferente en cada dedo para que parezca un baño de arcoíris. Estrellas. La tendencia de dibujar estrellas en la uña es excelente para hacer de tu manicure el más primaveral. El estilo se ve mucho mejor sobre las uñas transparentes, aunque también puedes elegir un esmalte blanco en el fondo para que los tonos luzcan vibrantes. Tono uniforme. ¿Te gustan las uñas sencillas pero coloridas? Pinta cada dedo de tus manos con un color pastel diferente y aplica las capas que sean necesarias para llegar a la cobertura deseada. Francés degradado. Si quieres lograr un resultado tan lindo, sutil y elegante como este, lima tus uñas con punta cuadrada y haz un manicure francés no muy grueso con colores pastel degradados a lo largo. Lo puedes llevar a cualquier lado y combinar con cualquier outfit. Collage pastel. Este tipo de manicure es una de las tendencias de uñas que más veremos en este año. Se llama collage por los diferentes estampados que posee. Cada uña está pintada con un patrón diferente. Líneas, cuadros, caritas, verices, fuego. En fin, las opciones son innumerables.